muy buenas a todos como dicen que le vas hoy era dos cero dos y en este vídeo les acerco información sobre el inicio del ejercicio combinado viecare tal como les informamos días atrás la argentina estuvo realizando la preparación para dicho ejercicio a llevarse a cabo en forma conjunta con la armada de chile el mismo dio inicio con buenas condiciones climatológicas y se enmarca en las medidas de confianza mutua contempladas en el tratado de paz y amistad de 1984 viecaren en lengua yagán significa confianza de esta manera la confianza se busca fortalecer año año a través del aumento de la velocidad de respuesta operativa y el fortalecimiento de la interoperatividad de las unidades navales de chile y argentina esta versión del viecaren tiene especial relevancia se retoma después de dos años de suspensión producto de las restricciones derivadas del covid 19 el mismo tendrá lugar hasta el 21 de este mes y desarrollará escenarios ficticios de situaciones de emergencia en las aguas del canal de beagle como lo es el control naval de tráfico marítimo casos de búsqueda rescate y salvataje marítimo además de control de la contaminación en esta ocasión se cuenta con la participación de seis unidades tres de cada institución por el lado de la armada argentina participan los buques ara intrépida ara teniente oliveri y ara barranqueras y por el lado de la armada de chile el psg izaza el lsg gelief y el lsg alacalufe dicho ejercicio tuvo su comienzo con un buceo combinado que consistió en realizar la inspección de una avería simulada en el casco de un buque después de las últimas instrucciones y medidas de seguridad los especialistas se sumergieron en las frías aguas del canal de beagle finalizando con éxito la maniobra planificada y bueno gente este es el vídeo de hoy un ejercicio más necesario para poder trabajar en forma mancomunada en aguas complicadas como lo son la de dicho canal que años atrás supieron ser fuente de un cuasi conflicto con el país vecino por último quisiera agradecer a darío rojo carlos deseo ariel donofrio e icus por invitarme un café y